Hola amigos, hoy os voy a contar una fábula que os va a encantar. Cuenta una historia que un joven fue a visitar a su anciano profesor y entre lágrimas le confesó He venido a verle porque me siento tan poca cosa que desearía morir. Todo el mundo dice que no sirvo para nada. ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El profesor sin mirarlo le respondió Lo siento muchacho, pero ahora no puedo atenderte. Primero debo resolver un problema que llevo días posponiendo. Si tú me ayudas, tal vez luego yo pueda ayudarte a ti. El joven, cabizbajo, le dijo Por supuesto, profesor, dígame qué puedo hacer por usted. El anciano se sacó un anillo que llevaba puesto y se lo entregó al joven y le dijo Estoy en deuda con una persona y no tengo suficiente dinero para pagarle. Ahora ve al mercado y véndelo. Eso sí, no lo entregues por menos de una moneda de oro. Una vez en la plaza mayor, el muchacho empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Pero al pedir una moneda de oro por él, algunos se reían y otros se alejaban sin mirarlo. Derrotado, regresó a casa del anciano profesor y, nada más verle, compartió con él su frustración. Lo siento, pero es imposible conseguir lo que ha pedido. Como mucho me dan dos monedas de bronce. El profesor, sonriente, le contestó No te preocupes, me acabas de dar una idea. Antes de ponerle un nuevo precio, primero necesitamos saber el valor real del anillo. Anda, ve al joyero y pregúntale cuánto cuesta. Y no importa cuánto te ofrezca, no lo vendas. Vuelve de nuevo con el anillo. Tras un par de minutos examinado el anillo por el joyero, este le dijo Es una pieza única y te lo compro por 50 monedas de oro. El joven corrió emocionado a casa del anciano profesor y compartió con él lo que el joyero le había dicho. Estupendo, ahora siéntate un momento y escucha con atención. Tú eres como este anillo, una joya preciosa que sólo puede ser valorada por un especialista. ¿Pensabas que cualquiera podía descubrir su verdadero valor? Y mientras el anciano volvía a colocarse el anillo, concluyó Todos somos como esta joya, valiosos y únicos. Y andamos por los mercados de la vida pretendiendo que personas inexpertas nos digan cuál es nuestro auténtico valor. Moraleja El secreto de la vida es la honestidad y el trato justo. Suscríbete a esta página. Verás cosas interesantes. No, 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 no Amén.